La comercializadora Gana Energía se define como la eléctrica que lo hace todo al revés. Su valor diferencial es ofrecer la factura de la luz más barata, poner al cliente en el centro y con energía 100% renovable. Pensamos que en las grandes compañías y en general en el mercado eléctrico, hasta ahora no se ha pensado realmente en el cliente. Y la estrategia ha sido maximizar los beneficios y no tanto el pensar en tener una relación muy a largo plazo con el cliente, porque en realidad no necesitaban conservarlo porque lo tenían de forma cautiva. Su fundador asegura que han dado con la fórmula para que el ahorro con respecto a otra eléctrica sea de un 10 a un 20%, unos 150 euros al año. En España son tres las eléctricas que controlan casi el 90% del mercado. Nosotros lo que sí que queremos es ser diferentes a lo que se ha hecho hasta ahora en el mercado eléctrico, en el que las grandes compañías tienen una forma muy concreta de gestionar este servicio tan básico. La startup suma tres años y medio de actividad. Cuenta con un equipo de 28 trabajadores y con más de 15.000 clientes de toda España confiando en su servicio. Actualmente desarrolla parte de su trabajo en lanzadera. Lo que esperamos es seguir expandiendo nuestra cultura de empresa y que cada vez sean más clientes los que cuentan con nosotros para su servicio eléctrico. Una alternativa ecológica al oligopolio eléctrico.